Música Amigos, estoy acompañado de Samuel Geller y Benjamín Ferro. Ellos son los responsables de todo lo que es canales de distribución y comercialización de un producto interesante. Estoy hablando de Cranberry, de la empresa Londa, ¿correcto? El Cranberry es un producto que cada vez está ganando más espacio y más mercado. Samuel, cuéntanos, este Cranberry es arándano, ¿no es cierto? Sí, el Cranberry es arándano rojo o simplemente arándano. ¿Ustedes de dónde sacan el Cranberry? Dependiendo de las temporadas de crecimiento en los diferentes países, ya que acá no crece, lo traemos o bien de Chile o bien de Estados Unidos o Canadá. ¿Y traen el producto concentrado? Sí, lo traemos concentrado, clarificado para que quede así... Perfecto. Claro, 100% transparente. Ajá, sí, sí. Totalmente purificado. Bueno, siempre es puro, ¿no? Y luego acá se hace todo el procesamiento del jugo, embotellamiento, hacemos las botellas y etcétera, ¿no? Ahora, no solamente tienen ustedes Cranberry, tienen una cantidad importante de productos. Claro que sí, tenemos manzana, tenemos Cranberry con varias mezclas, por ejemplo, Cranberry manzana, Cranberry uva, Cranberry naranja, Cranberry maracuyá, Cranberry con green tea. Sí, todo lo hacemos. O sea, una variedad muy grande de productos, todos hechos y fabricados acá en Perú. Sí, todos hechos y fabricados acá en Perú y en diferentes presentaciones y formatos, ¿no? Por ejemplo, Tetra Pak, Pet Hot Fill, que es un plástico que dura un año, tiene un año de vida. Y dime una cosa, me explicabas que además exportan casi el 75% de todo lo que producen. Sí, básicamente Latinoamérica y, bueno, Brasil. Hay gente que no considera Brasil y Latinoamérica por el idioma, ¿no? O sea, que cubren casi todos los mercados sudamericanos desde esta base que es Lima, como un hub de distribución. Sí, es que es el centro de operaciones. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me decías que para el caso de Perú quieren crecer. Así es, para el caso de Perú recién estamos empezando, ¿no? Recién acabamos de terminar de codificar en todos los autoservicios. Estamos empezando a armar planes de promociones con ellos para incrementar los volúmenes. El mercado de jugos es un mercado pequeño aún. Jugos, te digo, por la alta concentración de fruta que tienen nuestros productos. O sea, hay pocos jugadores. Y luego el tema de tradicional o el mercado horizontal es un mercado que aún está virgen, ¿no? No tenemos distribución horizontal. Estamos en búsqueda de distribuidores a nivel nacional y a nivel de Lima. Provincia no tenemos presencia. Pero, por ejemplo, este cranberry es típico, lo consumen muchísimo las mujeres. Correcto. Porque es una bebida funcional. Aparte de ser una bebida con alta cantidad de oxidantes, o sea, antioxidantes, además es un producto recomendado para lo que son las vías urinarias, los riñones, los riñones. Y son muy recomendados por los médicos también, ¿no? Mientras que este de acá va un poco al vodka. Al vodka. Y también tiene su aplicación en el consumo de los mixing de licores. En el canal de entretenimiento lo consumen mucho el cranberry onda con la mezcla de destilados blancos. Vodkas, piscos y otros destilados adicionales. Me decías que en provincias todavía no tienen presencia. Si hubiese personas en provincias interesados en vincularse con ustedes para la distribución de toda esta gama de productos, ¿a ustedes les interesaría? Por supuesto que sí. Tenemos productos diseñados para diferentes tipos de canales. Productos de este tipo en formato de 64 onzas están orientados a los sitios premium o los autoservicios o los canales de imagen. Y luego tenemos productos en tetrapack o en formatos de alitro, dependiendo del tamaño. Lonchera. Lonchera, ¿no? Bodegas, licorerías, ¿no? Y además tenemos productos para lo que son grifos en el tema horizontal. Mayoristas también. Caminamos uno porque tenemos formatos preparados en packs de 6 y en packs de 12, ¿no? O sea, que se comuniquen con ustedes a los datos que están saliendo en este momento en pantalla. Señores de provincias, aquí hay una oportunidad de negocio. Es un producto de primera. Es un producto de mucha calidad. Están buscando puntos de distribución en el resto del Perú, inclusive también en ciertas zonas de Lima, decía Benjamín. Así que comuníquense que aquí tienes una oportunidad de negocio con un muy buen producto. Muchísimas gracias. Ojalá que los contactos sean masivos. Seguimos con el programa. Promoviendo Perú.